¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se lo estén pasando genial el día de hoy. En esta ocasión, un nuevo video tutorial en el cual hoy les vamos a enseñar a cómo cambiar el color de mi cama a color negro. Dirás, ya se puede, sí, ya se puede con la nueva actualización de Minecraft 1.20, esto ya es posible. El color que tú tengas de tu cama, cualquier color que tú tengas, ya sea una amarilla, una café, una verde, una negra, una azul, una blanca, con un tinte negro ya vas a poder hacer ese cambio. Dirás, sí, claro, que antes era un poco tedioso de estar pues tintando las ovejas, pintándolas, sacrificándolas, hacer el crafteo, hacer esto, otro, ya no. Con tu misma cama, simple y sencillamente le vas a cambiar lo que es como que la cobija, vaya. Entonces, yo en mi caso, pues en esta ocasión queremos el color, el tinte negro, una cama negra. ¿Cómo le vamos a hacer para hacer eso? Bueno, si tú tienes, por ejemplo, una cama café, pones el tinte negro, te va a salir una cama negra. Si tú tienes una cama amarilla, pones el tinte negro, también te va a salir una cama negra. Si tú tienes la cama gris, te sale negro. Si tú tienes la roja, te va a salir el tinte negro. Y así es como vas a estar cambiando estas acciones, mira. Sí, eso es como vas a estar cambiando. Y nos sale la cama de color negro, mira. Sí, esa es la cama de color negro. Lo que es la cobija, vaya, es lo que se te va a cambiar. Ya de tener tu cama de color amarillo, pues, ostras, tú esto es, pues, ¿dónde es ir? Puedes modificarlas, ¿sale? Y ahí está, así de rápido, práctico, rápido y sencillo es este tutorial. Cualquier dudilla que tengas, házmela saber en comentarios y yo te responderé a la brevada posible, ¿sale? Sígueme en las redes sociales que estarán en la descripción de este video, que, pues, no cuesta nada, ¿sale? Este, abres like y listo, abres, suscribes y listo.